Es como un imán Aparece sin parar Corre por mi sueño Y no sé, no sé, no sé Si debería seguir así Tal vez tenga que salir Y no volver Marcharme de aquí Corre, corre, corre Fuera de aquí Corre, corre, corre Fuera de aquí Corre, corre, corre Fuera de aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Fuera de aquí Corre, corre, corre Corre, 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 corre Hay un agujero cerca de este sitio y si me acerco de más Y grito, nadie va a escuchar Es como un imán, llama desde dentro, aparece sin parar Corre por mi sueño Corre, 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 fue nada aquí Corre, 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 fuera de aquí El internado Las Cumbres